El pez diablo Con una carne suave y de buen sabor, el pez diablo se consume en tacos al pastor, croquetas, minillas y otras presentaciones. Ya no escapará de las cocinas tabasqueñas y mexicanas. Sí ha funcionado en algunos, hay otros que sí son bien radicales y hasta dicen, yo no voy a regresar a tu restaurante nunca más. Entonces, si ha sido complicado de esa parte, hay clientes que también dicen, no pues, sabes, yo no voy a pagar por eso, no, oye, es un pescado pues feo, o es un pescado barato, pues yo no voy a pagar, y menos tanto por una hamburguesa. Y es una fuente de economía para nuestros pescadores, para el Estado, y sobre todo ser un Estado ejemplo, de cómo podemos combatir una plaga. El plecostomus suele ser de color marrón oscuro y algunos ejemplares desarrollan manchas. Las escamas son duras y cuentan con un fuerte escudo protector, por eso se le conoce también como pez armado. Además, le dicen pez diablo porque tiene gruesas espinas y aletas en el lomo, lo que frecuentemente daña las redes de los pescadores. Los especialistas no ven a la especie como una plaga, sino como una alternativa a los problemas económicos y alimentarios de las zonas pesqueras. Esta es la hamburguesa de pez diablo, si no puedes con el enemigo, cómetelo. Con información de la Oficina de la Ciudad de México, Noticias Xinhua.